Amigas y amigos, amantes del deporte, estamos hablando del medallero del mundial de atletismo Budapest 2023 Y es que estamos hablando de un mundial donde muchísimos países destacaron y fueron de gran importancia Donde vemos a varios países latinoamericanos que por lo menos aparecieron en esta tabla del mundial de atletismo Budapest 2023 Si te preguntas cual es esta tabla pues conoce todos los detalles En el puesto número 39 tenemos a Romania, Qatar, Lituana, Hungría, Granada, Finlandia y Brasil y Barbados con una medalla de bronce En el puesto número 37 tenemos a República Checa y China con dos medallas de bronce En el puesto número 27 tenemos a Eslovenia, Puerto Rico, Filipinas, Perú y Pakistán, Islas Virgenes Británicas, Israel, Francia, Ecuador y Colombia con una medalla de plata En el puesto número 26 tenemos a Botswana con una medalla de plata y una de bronce En el puesto número 25 tenemos a Cuba con una medalla de plata y dos de bronce En el puesto número 24 tenemos a Polonia con dos medallas de plata En el puesto número 18 tenemos a Venezuela, Serbia, India, República Dominicana, Burkina Faso y Bakrein con una medalla de oro En el puesto número 15 tenemos a Marruecos, Japón y Grecia con una medalla de oro En el puesto número 14 tenemos a Ucrania con una medalla de oro y una medalla de plata En el puesto número 13 tenemos a Italia con una medalla de oro, dos de plata y una de bronce En total cuatro medallas En el puesto número 12 tenemos a Australia con una medalla de oro, dos de plata, tres de bronce Seis medallas en total En el puesto número 11 tenemos a Uganda con dos medallas de oro En el puesto número 10 tenemos a Suecia con dos medallas de oro y una de plata En total tres medallas En el puesto número 9 tenemos a Noruega con 2 medallas de oro, 1 de plata y 1 de bronce, en total 4 medallas En el puesto número 8 tenemos a Países Bajos con 2 medallas de oro, 1 de plata y 2 de bronce, en total 5 medallas En el puesto número 7 tenemos a Gran Bretaña con 2 medallas de oro, 3 de plata y 5 de bronce, en total 10 medallas En el puesto número 6 tenemos a Etiopía con 2 medallas de oro, 4 de plata y 3 de bronce, en total 9 medallas En el puesto número 5 tenemos a Kenia con 3 medallas de oro, 3 de plata y 4 de bronce, en total 10 medallas En el puesto número 4 tenemos a Jamaica con 3 medallas de oro, 5 de plata y 4 de bronce, en total 12 medallas En el puesto número 3 tenemos a España con 4 medallas de oro, 1 de plata, en total 5 medallas En el puesto número 2 tenemos a Canadá con 4 medallas de oro y 2 de plata, en total 6 medallas En el puesto número 1 tenemos a Estados Unidos, quien destacó en este Mundial Budapest con 12 medallas de oro, 8 de plata y 9 de bronce. En total, 29 medallas. Así es como quedó este medallero del Mundial de Atletismo 2023. Me gustaría saber en los comentarios qué opinas de esto. Suscríbete a Aguacate Deportes y así te enterarás de todo al instante. Dale like a este video y comparte.